Hay dos vacunas que se implementaron este año. Una es la vacuna de rotavirus para niños nacidos del 1 de noviembre del 2014 que tengan dos meses cumplidos y que esa vacuna es para prevenir las diarreas. Y este mes empezamos con la implementación de la vacuna de la varicela, que no es una campaña, sino que es de carácter obligatorio porque ingresa en el calendario. Y bueno, es una vacuna que se hace a los 15 meses a niños nacidos del 1 de octubre del 2013 en adelante y que tengan 15 meses cumplidos. Es una vacuna importante ya que previene la varicela y que la varicela es una enfermedad infectocontagiosa que se contagia muy rápidamente, se da generalmente en los niños y causa una erupción bastante molesta que provoca fiebre y a veces puede infectarse si el niño se rasca. Bueno, se vacuna de lunes a viernes en el SAMCO de 7 a 2 y 45 y en el dispensario de Vaperón también de 7 a 2 y 45 y por la tarde de 14 a 19 horas. También quisiera agregar que en otras ciudades se está llamando campaña de vacunación contra hepatitis B de adultos que nosotros ya venimos vacunando hace un año con esa vacuna, o sea que no hacemos campaña, sino que la hacemos a demanda. Ofrecemos a las personas que se acercan a la vacuna, generalmente son para personas mayores de 20 años porque los niños ya la tienen colocada de nacimiento o a los 11 años, así que a toda la gente adulta que quiera vacunarse contra hepatitis B, que son tres dosis, que es una vacuna que no produce ningún efecto molesto, puede acercarse al hospital y hacérsela. Bueno, la vacuna generalmente nosotros la colocamos hasta octubre, noviembre, porque si bien las gripes más fuertes aparecen en la época invernal, gripe sigue habiendo todo el año y los grupos de riesgo más susceptibles, que son las embarazadas, los niños y los abuelos, se tienen que seguir vacunando. El balance es positivo, tenemos casi el 90% de las embarazadas vacunadas, de los adultos mayores también y de los adultos niños no llegamos todavía a la cobertura porque recién estamos haciendo en este mes la segunda dosis, así que fines de agosto, principios de septiembre, terminaríamos con los niños de seis meses a dos años, que también es obligatorio.